dos buenas carreras sumando buenos puntos y bueno la verdad retrotrayéndonos después de de lo que fueron estos últimos dos meses digamos con mucho trabajo de preparación del equipo los autos también terminaron de construirse muy sobre la hora hicimos un par de pruebas con el auto de test car que lo tuvimos que dividir entre los pilotos entonces fue una pretemporada bastante agitada sin embargo creíamos que estábamos bien preparados pero bueno hasta que no llegue el momento de la verdad uno nunca sabe cuál es el nivel respecto a los demás y sin embargo no nos vimos muy competitivos en la performance en sí misma y también la verdad que el equipo a nivel de ejecutar y organización y todo funcionó muy bien y un error y hicimos todo a la perfección así que entusiasmado por por no solamente por el gran fin de semana que hicimos sino por por lo que va a venir no también sí bueno a nivel personal sinceramente era un poco un signo de pregunta a ver cómo me iba a sentir en en las carreras sprint como si si tenía estaba un poco oxidado o no de hecho fue una de las conversaciones que tuve con mi mujer con mariela antes de irme de casa antes de arrancar el fin de semana pero bueno sin embargo me sentí muy bien pude batallar bien en carrera la carrera 1 sigue atacando barlaje no no me dio para para hacer ningún intento sobrepaso la carrera 2 terminé cuarto en pista los pasos se recargaron no si me recargaron los pasos más chingua la verdad que lo venía midiendo varias vueltas ni siquiera tocarle el paragolpes ni nada y en esa maniobra haber metido con intención decidido de tirarme y lo sorprendo a él pero cuando él me ve en el espejo se cierra y no alcanzo a poner digamos mi rueda delantera derecha en su puerta sino como que primero lo llevo a tocar en la trasera en la rueda trasera de él entonces bueno eso los comisarios lo vieron como como una penalidad sin más allá de que lo termino pasando en la en la s siguiente no pero bueno una lástima eso quizás manchó penita el fin de semana de terminar cuarto en pista a ponerme octavo pero bueno a ver si me hubieran dicho antes el fin de semana que me iba con 42 puntos tercero del campeonato lo firmaba